Farolito Ya para tu puerta Sin llevarle más que una canción Un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso Violento, travieso, amargo y dulzón Farolito que siempre recuerdas Mi tierra lejana Tú que oíste cantar por las noches Junto a tu ventana Tú supiste alundar a mi canción Con tu voz me bañé el corazón Farolito que guardas tus besos Violento, travieso, amargo y dulzón Tú supiste alundar a mi canción Con tu voz me bañé el corazón Farolito que guarda tus besos Violento, travieso, amargo y dulzón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!